¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a este abierto que abre sesión de tarde y de viernes. Sin duda, el mejor día de la semana para todos, ya tocando el fin de semana. Bueno, hoy le vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de Verdi Blanca, que cumple 40 años y nos va a hacer cada mes una actividad, una acción. Y en este caso se trata de una campaña que lleva por nombre Igual de Capaces. También les hablaremos, por ejemplo, de un festival de rock que lleva por título Almeri Rock y que se va a celebrar en la capital, en Almería, el 12 de octubre, sábado. Bueno, muchas cosas, aparte de todo lo que tenemos en la calle. Por ejemplo, hoy nos desplazamos muy cerquita de aquí, al Barceló Cabo de Gata, para descubrir ese espacio exclusivamente dedicado a hacer arroces. Toda una mayoría gastronómica, todo un sitio espectacular gastronómicamente hablando, que nos descubre hoy Juan Domínguez. Sí, Michel, efectivamente, la primera de las conexiones de esta tarde, muy, muy cerquita de los estudios de Interalmería Televisión, muy cerquita también del mar, nos hemos venido a estas magníficas instalaciones del Hotel Barceló Cabo de Gata. Y hemos querido conocer de primera mano lo que ha sido una experiencia maravillosa, y te lo digo porque la he vivido dos veces este verano. Estamos en lo que es la Casa del Arroz, arrozante, dentro de las instalaciones, como decía, del Hotel Barceló Cabo de Gata. Pero nadie mejor, sin lugar a dudas, que la subdirectora Bárbara, para que nos lo expliquen, abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Bárbara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te he pillado en cuanto a garganta se refiere en uno de los peores momentos. Sí, la verdad es que no estoy muy bien de la garganta, pero encantada de saludaros, de que conozcáis la Casa del Arroz, arrozante con nosotros. Y nada, esperamos veros muy prontito a todos por aquí, y que disfrutéis tanto o más que nosotros de la maravillosa comida que hacemos por aquí. A veces para hacer una valoración de una cosa, hay que probarla. Y yo he tenido la suerte este verano de venir en dos ocasiones, y la conclusión que he sacado al final es que no hay que ir a Valencia para comerse un buen arroz. Correcto. Hemos traído maestros arroceros aquí, desde Valencia, para que nos ayuden y nos formen. Que son valencianos. Nos ayuden y nos formen a trabajar el arroz, como hay que hacerlo, y que salga rico y bueno, y que la gente repita, que es lo que queremos. Esta es una experiencia que ya habéis puesto en marcha en otros hoteles de la cadena, de la cadena Barceló, y que queríais poner aquí, que la pusiste, empezó final de junio, principio de julio, y que la verdad que os ha sorprendido a todos por la respuesta tan positiva que han dado los clientes, ¿no? Correcto. Hemos tenido tanto clientes dentro del hotel, como clientes de la zona, de los alrededores de Cabo de Gata, de Almería, incluso de más lejos, que vienen a probar nuestros arroces. Bárbara, ya estamos, dice el refrán, que más vale una imagen, que mil palabras, estamos viendo precisamente imágenes. Hemos estado unos segundillos a la espera de que, lógicamente, se pudiese hacer un poquito el arroz, y me comentaba que creo que hay más de 30 modalidades de arroz para poder probar. Sí, eso es. Tenemos arroces desde rabo de toro. Esa es la primera vez, todo hay que decirlo, que lo he escuchado. Había oído lo de bogavante, lo de pulpo, lo de mixto, pero de rabo de toro en mi vida. Pues tendrán que venir por aquí a probarlo, porque la verdad es que ha triunfado. Es un sabor peculiar que ha gustado mucho este verano, y esperemos que en invierno, todavía con el fresquito, aunque no mucho hace en Almería, pero disfruten de ello. Y como siempre, tenemos los típicos de bogavante, de marisco, del señoret. Entre 30 modalidades ya hay opciones para poder elegir. Sí, tenemos de todo. Además, caldosos, secos, tenemos, como digo, de todo, aparte de una gran variedad de entrantes y carne y pescado. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que yo creo que el arroz, en el verano, se convierte en una de nuestras comidas favoritas, y sobre todo, si estamos pegados al mar. ¿Coincides conmigo o no estoy muy acertado? Coincido. Además, como decía, tanto los clientes nuestros del hotel, como gente de los alrededores, vecinos y demás, han querido disfrutar aquí, no solo una, sino muchas veces han repetido, por las vistas, por el ambiente y sobre todo por la comida. Desgraciadamente, la televisión responde a una sola cosa, que es a la vista, no responde al olfato. Si en este momento, las personas que nos están viendo, tuviesen oportunidad de percibir el olor que estamos teniendo nosotros, más de uno se venía, bárbara, para acá, a comerse el arroz. Vendrían, vendrían, porque... Qué maravilla, madre mía. Es muy chocante que solo con el olor hay clientes que se acerquen y pregunten qué es lo que estamos haciendo aquí, qué huele tan rico. La idea, dado, dicen que las cosas cuando funcionan suelen repetirse, ¿la idea es volver a ponerlo en marcha el próximo verano del año 2020? La idea es no parar. Estaremos abiertos todo el año, con suerte, esperemos que siga la acogida maravillosa que hemos tenido este verano y que la gente de Almería se acerque por aquí y puedan disfrutar, sin irse tan lejos como Valencia, de una buena paella, un buen arroz. Que no solo de arroz se come o se vive o se come en el verano, durante todo el año, así que todos los almerienses que nos estén viendo, que cualquier día de la semana o especialmente los fines de semana quieran comerse un buen arroz, aquí en la Casa del Arroz en Arrozante lo pueden hacer perfectamente. Efectivamente. No hay ningún problema, les estaremos esperando a todos. Bárbara, te voy a pedir un pequeño favor. El pasado mañana se celebra el torneo de gol de Inter Almería de Televisión. Nos venimos luego a ver si es posible que me guardes un platillo de arroz para el domingo como cosa especial para mí. Un platito de arroz. ¿Correcto? Sí. ¿Alguna cosilla más que quieras comentarnos? Nada, que los esperamos a todos y que de verdad es vuestra casa. Bárbara, tenéis unas magníficas instalaciones que anoche vivimos aquí cuando el corte inglés nos dio aquella fiesta, la verdad, son unas instalaciones maravillosas y luego vienen rubricadas también o maridadas en este caso con una perfecta gastronomía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Michel, pues rozante la Casa del Arroz, muy cerquita de las instalaciones de Inter Almería de Televisión, aquí en el Hotel Barceló Cabo de Gata, la primera de las conexiones esta tarde en Abierto al Atardecer de Inter Almería de Televisión. Muchas gracias Juan y qué pinta tenía ese arroz y como pueden ver ustedes la Casa del Arroz que se desplaza ahora hasta el Barceló Cabo de Gata. Allí pueden ustedes pedir pues un montón de variedades de arroz. Les decía yo que íbamos a hablar de rock, de ese festival que se celebra el 12 de octubre, ese día ya no festivo porque cae en sábado, o festivo para algunos que puedan trabajar el sábado, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay un festival y queríamos darles a conocer esta posibilidad rockera en Almería que tiene lugar ese día, el sábado 12 de octubre. Tengo aquí a mi lado a dos de los organizadores pertenecientes al grupo Minutos Robados y a la Caja de los Sueños, que es como un colectivo cultural, nos lo van a explicar mucho mejor ellos, son José Luis Carrión y Juan 13, muy buenas a los dos. Hola, buenas tardes. Una idea, hacer un festival de rock que digamos que no tiene mucho acomodo actualmente en la capital y decir, vamos a hacerlo, ¿no? Efectivamente, es la razón principal que hemos tenido, digamos la falta de opciones que hay para bandas que no hacen tributos, que hacen música propia, la falta de opciones que hay en Almería para llevar a cabo sus proyectos, presentar su música y eso. Ha sido el, digamos, el principal detonante para la creación de la sociedad. Ajá. Bueno, la verdad es que este festival, Almería Rock, un festival que va a tener lugar en el Manchester, en la Sala Manchester, quien no la conozca está en el Parque Nicolás Salmerón, el 12 de octubre, y que sin duda la idea es, aparte de ver a Minutos Robados, que sube vosotros y más gente, a muchos grupos más. ¿Cuál es? Bueno, pues vamos a tener cuatro bandas completas, solo una banda que es Billy Monkeys, que vienen de Granada, que hacen rockabilly, una banda estupenda que pudimos conocer en el Festival de Blues de Cazorla este año. Vamos a tocar nosotros, Minutos Robados, va a tocar una nave, una banda de Huercalovera, que se llama La Nave del Coco, es de la tierra también, hacen música original, tienen dos discos en el mercado, una pedazo de banda también. De hecho, fueron campeones de la última batalla de bandas que se celebró en Bícar en 2016. O sea, que es una gran banda que merece la pena escuchar. Vamos a tener una banda histórica de Almería que se llama Los Wanderers, que son una banda que surgió en los años 80 y siguen dando rock y dando guerra desde entonces. De hecho, fueron teloneros de bandas míticas como Burnie, 091 y demás, y son un trío también magnífico. Y luego vamos a tener como maestro de ceremonia a un gran cantautor de aquí, afincado aquí en Almería, que es Lumaga. De sobra conocido por todos, va a ser maestro de ceremonia, va a presentar esta edición del festival y aparte nos va a traer un poquito de su música también. Y no me dijo ninguna banda, ¿verdad, Juan? No, no te dejo nada. Faltaría saber el precio, dónde se ponen aquí las entradas, se pueden comprar antes, contanos. Pues el precio van a ser 10 eurillos, con derecho a una cervecita o un refresquito. Y agua también, ¿no? Sí, también, para que beba agua. Pero en un festival de rock va a haber poca agua. Y bueno, en principio se van a comprar en taquilla el mismo día del festival. Vamos a intentar hacer una presenta nosotros mismos, pero lo normal es comprarla ahí en la propia taquilla. Lo que hay que ir con muchas ganas de rock, ¿no? Muchas ganas de rock. Estamos viendo algunas de las imágenes de los grupos. A algunos les sonará, por ejemplo, estos dos personajes que están aquí a mi lado, ¿no? Digo que con muchas ganas de rock, ¿no? Que esto, antes lo decíamos, no hay mucho espacio para el rock. Es un estilo musical, un género, que no es que se esté perdiendo, pero desgraciadamente no encuentra mejor su hueco en una ciudad pequeñita como Almería, ¿no? Sí, bueno, yo quiero puntualizar. No es que no haya espacio, hay mucho rock en Almería. Lo que pasa, para lo que no hay mucho espacio, es para bandas que hacen música propia. Es decir, hay muchas bandas que hacen, y además muy buenas bandas, que hacen una labor estupenda y hacen versiones magníficas de bandas de rock. Pero sí es cierto que cuando son bandas que hacen música propia, como somos las cuatro que vamos a participar en este festival, digamos, la oferta del circuito para poder enseñar la música que hacemos es muy limitada. No es como otras ciudades, como por ejemplo Murcia o Granada, que sí tienen más ese tipo de oferta. Y nosotros, digamos, queremos poner nuestro granito de arena para abrir ese circuito. Hay algunos intentos, de hecho tenemos otro festival también, el Happy Moy, que va enfocado en este mismo sentido, pero es verdad que es muy limitada la oferta. Y esa es nuestra intención, poner ese granito de arena para que esa posibilidad de las bandas que hacen música propia se genere y empiece a crecer un poquito en Almería. Por supuesto que las bandas se den a conocer, que presenten sus discos, gente que además no se limita a hacer versiones de grupos muy conocidos, sino que también hacen sus letras y por supuesto su música, como es vuestro caso. Sí, claro. Nosotros empezamos, por ejemplo, en 2017 con este proyecto con Minutos Robados y bueno, hemos hecho un disquillo como vimos en la otra ocasión y bueno, estamos tratando de eso, de encontrar un espacio, no solo para nosotros, sino para todo este puñado de banda. Almería Rock se crea con la intención de que sea un festival anual, no que se pierda este año y ya está, sino que el año que viene habrá una segunda edición de Almería Rock. Y que crezca, claro. Claro, claro. Esta va a ser la histórica, porque va a ser la primera. Nosotros vamos a poder decir, estuvimos en la primera. Hay muchas bandas que no van a estar. Si os parece bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir escuchando un poquito a poco a cada una de las bandas. Por poner un ejemplo, vamos a empezar por Billy Monkeys, o los monos de Billy, supongo que será la traducción. Vamos a verlos un ratito, a ver cómo suenan, para que ustedes se hagan un poco el oído, por si quieren ir ese sábado, que les digo yo que es el sábado 12 de octubre. Ahí teníamos de nuevo, que es el sábado 12 de octubre. Billy Monkeys, y ahora vamos con lo que antes el grupo, o la banda, que antes decía José Luis, que son todo un clásico en Almería, The Wanderers. Una banda muy reconocida en Almería. Además, este videoclip no tiene duda que la han grabado aquí, en el río, además. Vamos a escucharlos un poquito. Bueno, pues no tiene audio, va a ser complicado escucharlo. Así que ellos... El Oscar está en mi estado, mientras tomo otra copa más. Una rubia me ha guiñado un ojo, podemos empezar. Al pasar algunas horas me despierto en un cutre hotel. La rubia que ella hacía conmigo, no la vuelvo a ver. Me han robado la cartera, la cuenta no puedo pagar. La banda preocupada, no me deja de llamar. Ya verás cuando les diga que la cuenta tienen que pagar. Otro concierto, otra ciudad. Pues ahí teníamos a The Wanderers, y ahora vamos con ellos, con Minutos Robados, que estuvieron aquí presentándonos el disco con nuestro compañero Joaquín. No sé si fue, creo que en mayo, en mayo más o menos, ¿no fue? Sí, aproximadamente en mayo. Bueno, después hablaremos un poquito del disco. Vamos a escuchar ahora a Minutos Robados, que son ellos. Vamos a escucharlos un poquito. Mi botella y en la cabeza siempre tú. El ruido de los trenes, el sonido de tu voz. La noche y la distancia hicieron esta canción. Mis botas gastadas, las calles mojadas. El sueño que no llega, un sucio colchón. Y es que no hay, no hay, no hay ninguna opción de escribir un final entre tú y yo. Y es que no hay, no hay, no hay ninguna opción de escribir un final entre tú y yo. Me abrazo a tu ausencia, que fuerte me pegó. Los días van pasando y no hay rastro del sol. Bueno, pues ahí teníamos también a Minutos Robados, que son ellos dos parte de la banda. Yo os quería preguntar por cómo iba el disco, el primero, que nos presentabais hace unos meses. ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, empezamos la gira a principios de año aproximadamente. Hemos tenido un descansito en el verano y ahora estamos iniciando la segunda parte de la gira. Muy bien, está teniendo una acogida muy chula. Sí, la verdad que donde hemos estado jugando la gente, primero ha respondido participando y asistiendo al concierto y luego adquiriendolo y retratándose. Exactamente, a la gente le gusta el disco. ¿Dónde podemos conseguir más información vuestra de Minutos Robados? Pues tenemos una paginilla web, minutorobados.com Muy sencillito, minutorobados.com Claro, y bueno, ahí están los vídeos principales, las fotos, la agenda de conciertos y en toda nuestra vivencia. Lo anterior también. ¿Y dónde se puede comprar el disco, por ejemplo? Ahora mismo en los conciertos. ¿En los conciertos? Sí, de forma digital están las plataformas principales, en Spotify, en Amazon, en todas las plataformas principales. Y físicamente en los conciertos. Vale, vale, digo esto por si alguien, imagínate, ahora, pues a lo mejor a alguien que le guste. También como nuestro teléfono figura en la página web, si alguien está interesado, se pone en contacto, se lo enviamos a cualquier parte de España y del extranjero, sin gastos de envío. Lo que nos sigue gustando esto de tener el, iba a decir el DVD, el CD, ¿no? El CD, claro. Aquí lo tenemos. Hay calles que no lucen su luz y males que no cumplen su condena. Hay bares que no dejan de ser Dios y llamas que ahora prenden otras velas. Cosas que no tienen explicación, barcos que nunca llegan a puerto, líneas que nunca fueron renglón. Y vidas que soñaron otros muertos, cuerdos pero locos a la vez. Todos contra todos por defecto, cuerdos pero locos a la vez, nunca acabaremos el cuento. Pues ahí teníamos a Lumaga, que no es una banda, como ustedes han podido ver, es un cantautor, así que perdonen, Lumaga, usted primero. Y nada, nos faltaría La nave del coco, que no tenemos ese vídeo, pero bueno, más o menos nos hemos hecho una idea de cómo va a ser el Almeri Rock. Y en definitiva, pues cómo va a ser esta cita musical. ¿El orden cómo va a ser? El orden es una sorpresa. No, es una sorpresa. Está todavía por definir el orden de las bandas. Decir eso, que como se ha podido comprobar, todo está basado en el rock en sus diferentes estilos. Hay grupos que son más rockabilly, grupos que son más pop rock, como en este caso es La nave del coco. Nosotros vamos tirando más para el rock blues o country rock y demás. Y Lumaga, que es un cantautor, o sea que va a haber un poquito al gusto de todo el mundo, siempre basándonos en el rock. Hay diferentes partes y diferentes posibilidades del rock, digámoslo así. Exactamente. Nos hubiera gustado ver algo de La nave del coco, pero al final no ha podido ser, porque la verdad es que es una banda que merece mucho la pena. De una calidad exquisita. Pero bueno, los veremos en directo. Exactamente. Todos son compañeros, así que os lleváis bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nos llevamos, tratamos de llevarlo a disco. Y alguno os ha llamado, oye, a mí no me habéis incluido, o no. O todavía no. Sí, hay bandas que se han quedado fuera, no ha podido ser, porque esta primera edición no daba para más. Ha sido, además es una organización totalmente artesanal, nos lo hemos currado todos nosotros, nosotros cuatro, los cuatro de La caja de los sueños y de Minutos Robados. Y nos hubiera gustado hacer un festival más largo, donde se hubieran podido incluir más bandas, pero ha habido muchas que se han quedado fuera, que le hemos prometido que el año que viene tendrán su oportunidad. Bueno, estos son, los festivales van creciendo poco a poco, entonces tampoco no se pueden hacer y hacer un pedazo de festivales, es posible, es muy difícil. Muy difícil. Y aparte con pocos apoyos, que tampoco en cuanto a economía nos ayudan mucho. No, no. Pues estabais aquí viendo los patrocinadores y demás, y son ayudas más que de amigos, supongo, ¿no? Sí, sí, claro, al final son amigos, porque han echado un poquito la mano, claro. Bueno. O vosotros, por ejemplo. O nosotros, por ejemplo. Algunos otros medios de comunicación, claro. Y que se agradece este tipo de ayudas mucho, la verdad, esta publicidad que nos estáis dando y nos estáis ayudando a promocionar un poco, se agradece muchísimo por eso, porque somos cuatro amigos que se han metido a intentar empujar esto del rock, que está un poco olvidado, y cuesta trabajo. Bueno, pues alguna excusa más para ir al Almeri Rock, o no? No sé, hemos dicho la música, por ejemplo, buen rock, alguna excusa más que digáis vosotros, pues el buen rollo, yo no sé. Sí, el buen rollo. El buen rollo que tenemos los músicos de Almería. Así es. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque es cierto que en Almería hay una calidad musical muy grande en todos los aspectos, tanto en las bandas de tributo como en bandas con música propia, pero pues eso, hay que ir a verlo, porque si no hay muchos músicos que invierten mucho tiempo en crear música, si al final no va a dar nadie a verlo, acabará perdiéndose. Acabará perdiéndose. La verdad es que es mucho más profesional de la música de lo que parece, ¿no? Es lo que decís, ¿no? Muchas veces se esconde a través de las versiones mucho arte, ¿no? Sí, totalmente. Y mucho trabajo también, ¿no? Sí, mucho trabajo. El tema es de que muchos músicos se ven abocados a tener que tocar solamente música comercial y versionar otros grupos porque no podrían vivir de dedicarse a crear su propia música. Entonces, esa es la idea que tenemos de trasfondo e intentar crear oportunidades. Es por el origen, perdón, el origen de la asociación, dar ese empujoncillo, esa oportunidad a tanta gente, que no encuentra un huequecillo en esta Almería tan pequeña. Tan pequeña y tan complicada a veces, ¿no? Bueno, pues esperemos que vaya todo muy bien, que se llene la sala Manchester, que además está situada perfectamente en pleno centro. No tiene pérdida y además te puedes luego esconder en muchos sitios. Dicho de una manera sencilla. Bueno, que lo paséis muy bien, que vaya todo perfecto y muy bien y lo contaremos seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. O esperamos allí. Bueno, le recuerdo la cita del Mary Rock, primera edición, Manchester, el sábado 12 de octubre, a partir de las ocho y media de la tarde. Y ahora lo que hacemos es un alto en el camino, nos vamos hasta la publicidad. Y enseguida estamos aquí con más cosas en este abierto de viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!